Esta semana, como ustedes saben, me aventuré a ir a la ciudad hermana de Rosarito con la esperanza de capturar pokémones de agua, ese es el objetivo principal ¿Qué es un pokémon de agua? Pues un pokémon que anda en el agua, no tiene nada en ti Primer día, fuimos a la playa, llevamos a mi hija y ni un pinche pokémon de agua no Puros normales, había ratas, aves, lo mismo que hay aquí No salían y no salían, me regresé derrotado y decepcionado al primer día Segundo día fuimos a ganar mi esposa y esa vez se me ocurrió algo, active lo que es el incienso El incienso es un item que hace que te traigan los pokémones hacia ti Y afortunadamente fue una buena decisión porque empezaron a caer varios pokémones de agua De agua Inclusive cayó uno, uno que es tipo dragón, Dratini se llama Un dragón es de los muy raros de obtener y lo obtuvo el segundo día, pero fue un día exitoso Pero si tuvieras que poner pulcitos y eso para que no se... Si, había unos muy difíciles de atrapar, de echar dulces, esas pokémolas especiales Pero ese es un consejo que los llevan a agarrar pokémones en la playa Pongan el incienso para que se atraigan Ah, entonces es la clave El incienso El incienso Para traer pokémones de agua De agua en la playa ¿Y eso te puso en otro nivel? Si, ya, probablemente estamos en el nivel 15 y medio Ya, para el 16 ¿Y ese incienso es con el toro? ¿Puedes comprar? Te lo regalan al subir de nivel O lo puedes comprar Los míos tengo como signos que me gane cuando subí de nivel Te da 30 minutos solamente el agua Un consejo que me da un muñeco O una empresa de muñeco Los míos ¡Adiós!